Raccoon City Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Relájate, guaperas. ¡Ashley! ¡Ahí estás! 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 Tengo artículos. ¡Bienvenido! Tengo algo nuevo para ti. Tarea fácil. Gracias. Mejor ir bien preparado. Tengo que no te maten. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Lo sabía. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por parte de mí! ¡Menudo granuja! ¡Azli! 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 ¡Despierta! ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡Azli! ¡Azli! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Voy a vaciar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Las armas son sinónimo de diversión, foraster. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer de tarea fácil? Gracias. Vuelve cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Incluso esa cosa está controlada por bichos! ¡Gracias! 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 ¡Yrus! ¡Yrus! ¡Ok! ¡De la verdad cuando te va! ¡Gracias! ¡Wean! ¡Vere! ¡Estar es suficiente para la izquierda! Perdón. Fue sin querer. Siete. Siete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablir! ¡Hablir! Te pondrás bien. ¿Leon? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Hay un laboratorio donde debemos eliminar los parásitos. Y algo me parece que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eid a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. ¿Puedes subirme? Cuento contigo. Soy el terror de las cerraduras. Tengo algo que... Bienvenido. Me han entrado produ... Buena suerte ahí fuera, amigo. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. No siempre tengo eso en... Buen. Buen viaje. 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 ¡Ahí están! Cuidado. ¡Coder, lo que faltaba! ¡Coder, lo que faltaba! ¡Ahí está esto! ¡Vamos! ¡Leon! ¡Tengamos cuidado! ¡Aquí, baja esto! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me haces! ¡No me haces! Ashley, ¿estás bien? Sí, gracias. ¡Dame espacio! ¡Voy! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! Pero qué coño ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Joder! ¡Qué adorable! No estarás herido, ¿no? No, estoy bien ¡Vale! ¡Ocúpate! Déjame, se me dan bien estas cosas ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Aún no hemos terminado! ¡Eso duele! Siguiente ¿Bien? Estoy bien, gracias Vale ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Así es Un buen negocio Vuelve cuando quieras ¡Vuelve! ¡León! Mira Un ascensor ¿Qué hacemos con esta pared? Una grúa Yo me encargo ¿Eh? ¿Estos enseñan en el colegio ahora? Una asignatura obligatoria Yo me encargo de ellos No es suficiente? No es suficiente Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta gente no aprende! ¡Toma! ¡Aos esto! ¡Allá va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Oh, come, come! ¡Suscríbete! Vale. ¿Lo has visto? ¡Ha sido increíble! ¿Has encontrado tu vocación? ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del señor. No, 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 no. Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. No, 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 no. Sadler, puto cabrón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamin terminara! ¡Vamin, mir, mir, mir! ¡Las seminario Switch ab töme! ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí, novato. He preparado un campo de batalla. Solo para nosotros, los soldados. Regado con la sangre de generaciones. Durante siglos. Es el sitio perfecto para saltar nuestra cuenta de hace dos... ... años. ¿Por qué no darme un homenaje, amigo? ¡Bienvenido! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. ¡Buen viaje! He estado esperándote, novato. ¡Oh! Preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto. Poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¡Vamos! ¡Corre, grabando! Como si tuviera otra opción. ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! ¡Y tu instinto! ¡Qué lento! ¡Y qué débil eres! ¿Qué ha sido eso? ¡Quiero un desafío! ¡Mejor que ser prisa! ¡Quién sabe cómo estará la chica! ¡No! ¡No! ¿Recuerdas ese combate en la jungla? ¡Casi no salimos con vida! Confía en tu instinto. No pienses lo primero que me enseñaste. ¡Trabajo! ¡No! ¡Trabajo! ¡No! ¡Trabajo! ¡Sí! ¡Gracias! Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. ¡Oh, no! ¡Me encanta la ca... Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte. No esperaba que vivieras tanto. Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú. La fuerza se lleva a cobardes y negligentes por igual. ¿Cuál eres tú? No lo sé. Se lo preguntaré a ella. No durarás mucho moviéndote así. Todo este esfuerzo en mi honor. No deberías haberlo hecho. Lo que sea para que el guapera se sienta especial. Te has graduado con honores. Aquí está tu medalla. ¡Se acabó, soldado! ¡Estás perdiendo tu necio! ¡Cometes errores! ¡Déjate de guerra psicológica! ¡Esto me ha inventado! ¡No es demasiado tarde! ¡Somos dos ganas de la misma moneda! ¡Significa que jamás encontremos ni acuerdo! ¡Muere! ¡Suscríbete! 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 ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una... Y otra vez. No tienes nuevos de hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú y yo No mato Hora de acabar Tu entrenamiento Contempla el poder Has perdido el juicio, Krap ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso Pasa que te diste de abrir esa boca No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas ¡Mierda! No hemos terminado La última lección empieza ahora No, es hora de enseñar al profesor ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí ¡No me sorprende que estés aquí! No estaba Pero no esperaba menos Después de todo Yo conozco tu poder Mejor que nadie No veas ¿Cuánto tiempo vas a luchar En ese cuerpo, príncipe? Hasta que la misión termine Has dicho lo mismo dos veces ¡No te pierdas el parte de mí en el pasado! ¡Vamos! ¡Ah! La fuerza Lo es Todo Desde que no No te pierdas Nada Si sigues así No habrá nada No te pierdas Debes Debes Te pierdas Los amigos ¡No me hagas Esas Tocibúfas Yo no sabía Nada ¡Ahora lo ve! No puedes Le dar Este poder Sin ti Con Hijo ¿Y convertirme en lo mismo que tú? Estás mal de la cabeza. Siempre con la última palabra. Ven aquí. Voy a quitarte esa costumbre. El tío Zap me hizo un favor. No lo digo. No hacía el de algún inútil. En futuro. Sí, este es el pecho que esperaba. ¡Venomino, vato! Muéstrame algo de lo que yo no sé acabar. ¡Venomino! ¡No! Haz lo que tengas que hacer. S.O.S. 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 ¡Mucho tráfico, helicóptero de combate y cortesilla de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabanes su merecido! Hannigan, te debo una. ¡Ahí está! ¡Es la gente! ¡Oh, sí! ¡Mostro y gentes! ¡Atráñelos a la medalla abierta! ¡Ya me encargo ya de interés! ¡Mucho tráfico, helicóptero de combate! ¡Esto está pasando! ¡Mucho tráfico! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¿Qué es decir? ¡Nunca fallo! No está nada mal. 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 No está 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 mal.